El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró el 65 Batallón de Infantería en Cualcomán, en donde llamó a los elementos que prestarán sus servicios a cumplir con su misión de salvaguardar la seguridad de los habitantes de Michoacán y Colima. Señaló que el campo castrense se edificó para fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en esta zona estratégica, para la seguridad entre ambos estados. Al referirse al llamado a las Fuerzas Armadas que ahí operan, los llamó a defender a los ciudadanos del enemigo de México. Se refirió a los objetivos de su gobierno, en donde aseguró que a dos años se han logrado quitar los obstáculos que por décadas frenaron el desarrollo del país, esto a través de objetivos. Convoqué a alcanzar cinco grandes metas nacionales, construir un México en paz, influyente y con educación de calidad, impulsar un México próspero y con mayor responsabilidad social. Manifestó. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.